Dividimos con dos cifras en el divisor. Seleccionamos 35, porque si seleccionamos 3, al primero que el divisor, pues tenemos que coger la cifra más. Ahora buscamos un número que multiplicado por el divisor nos dé un número lo más que es posible a 35 sin cifra. Entonces, ahora identificamos ese número por el divisor y se lo regresamos a 35. Entonces seleccionamos el dividendo. 1 por 1, 1 al 5, 4. 1 por 3, 3 al 3, 7. Ahora bajamos la cifra siguiente del dividendo. Y adherimos el mismo proceso. 1 por 1, 1 al 9, 8. 1 por 3, 3 al 4, 1. Y bajamos la siguiente cifra del dividendo. Seleccionamos el 69 y buscamos un número multiplicado por el divisor. El divisor nos dé 69, os aproxima. Ese número es el 1. 1 por 2, 2. Al 9, 7. 1 por 6, 6. Al 6, 0. Y bajamos el 5. Buscamos un número que multiplicado por el divisor nos dé 75, o se aproxima. Ese número es el 1. 1 por 2, 2. Al 5, 3. 1 por 6, 6. Al 7, 1. Y bajamos el 7. Vamos a probar con el número 2. 2 por 2, 4. Al 7, 3. 2 por 6, 12. Al 3, 1. Y como no tenemos más cifras que bajar, tenemos más cifras que bajar, este es el 1. Ahora bajamos el 9. La cifra siguiente es el 1. Vamos a dividir. Buscamos un número multiplicado por el divisor nos dé... La cifra siguiente es el 1. Vamos a dividir. ¡Gracias!